El discurso del Intendente El discurso del Intendente es un discurso que históricamente se da de esa manera para hacer un reconto de lo sucedido durante el año pasado y un poquito proyectar a futuro cuáles van a ser las obras más importantes o los lineamientos más importantes que tienen desde el Ejecutivo. Escuché un poquito que obviamente las críticas van apuntadas a salud en base a lo acontecido el último fin de semana, sobre todo al fallecimiento que obviamente lamentamos en Sierra Chica, que habrá que ver qué es lo que pasó, habrá que investigar qué es lo que pasó, pero lamentablemente un fallecimiento también opaca un montón de otras cosas que se hicieron. ¿Tuviste la oportunidad de comunicarte con la familia? No, no hablamos con la familia, sí la he escuchado por distintos medios, no hablamos con la familia, sí está citada para la semana que viene la Secretaria de Salud, el Consejo de Liberantes de la Comisión de Salud, se la citó como para hablar entre otros temas, obviamente inevitablemente va a salir el tema del fallecimiento en Sierra Chica, sé que se está trabajando un montón, sé que se ha hecho mucho por salud, pero bueno, como lo recalca el Intendente muchas veces nunca alcanza y sobre todo lo que más ha faltado es recurso humano, me parece que lo más difícil de cubrir es el recurso humano. ¿Qué opinión tenés sobre eso, Bruno? O sea, va la persona a la guardia y no hay médico de guardia. Sí, bueno, ha pasado en algunas localidades que es difícil cubrir, es muy difícil encontrar médicos que quieran ir también a cubrir una guardia de una localidad. Del año pasado y este año ha costado, este año se han puesto distintos médicos ya para cumplir las guardias, pero el año pasado también costó y bastante. ¿Por qué cuesta que haya una cuestión salarial y por qué cuesta que vaya un médico a hacer una guardia? Sí, básicamente, y conozco quizás el tema por mi mujer, es médica y lo veo en ella, básicamente lo que hay es mucha demanda para ellos de trabajo y hay poco recurso humano, ¿no? Entonces el médico tiene la suerte de poder elegir el trabajo y no todo el mundo y no todos los médicos están dispuestos a pasar un sábado o un domingo en una guardia de una localidad. Nos pasó con Sierras Vallas, donde también tuvo alguna repercusión en los medios, salió una mujer a hablar que había llevado también al padre y no habían encontrado a nadie o al marido, no recuerdo. Y cuando le pregunté a la secretaria de Salud me dice, mira, tuvimos 100% cubiertas enero, febrero y marzo las guardias y el día que ella llegó, justo la médica que estaba de guardia pide licencia porque la médica estaba enferma. En ese mismo día es muy difícil suplantarla con alguien y se dio la causalidad que justo pasó algo que requería de un traslado urgente. ¿Y guardias pasivas, Bruno? O sea, que esté cerca de la localidad o en la localidad, pero que no esté en el nosocomio o en la salita, pero que pueda concurrir al menos con algunos minutos, 5, 10 minutos de tardarse. Sí, bueno, obviamente que... ¿Eso tampoco se consigue personalmente? Sí, sí, siempre se tiene. Lo que pasa es que también para eso están las ambulancias y para un traslado es más fácil que la ambulancia llegue más rápido acá al hospital de la ciudad que el médico que esté de guardia pasiva acá viaja hasta la localidad. En este caso en particular, cuando hablamos de Sierra Chica, no solamente la guardia estaba cerrada y sin médico, sino que tuvieron que aguardar que llegaran también enfermera y ambulanciero. Ahí también se pierde un tiempo que es valioso para la vida humana. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Sí, bueno, esas explicaciones las deberá dar la Secretaria de Salud, como te digo, para eso fue citada para la semana que viene, creo que concurrirá el miércoles que viene al Consejo de Liberantes y nos dará las explicaciones de por qué y cómo es el mecanismo de trabajo que ya tienen las localidades. Aprovechando que la nombraste, desde la Secretaría a Subsecretaría, ¿qué ocurre con ese cambio? Bueno, el secretario nuevo será Cristian Weiman, que Cristian viene siendo el subsecretario actual. Ya es oficial. A partir de hoy creo que estaba el decreto y si no es hoy es mañana, pero sí, lo anunció el Intendente ayer y ese cambio se da naturalmente, es decisión del Intendente, decidir sus funcionarios y en base al decreto que había firmado hace un par de meses atrás, donde adhirió un poco a lo hecho por Nación y Provincia de no incluir parientes dentro de cierto grado, dentro de los funcionarios, bueno, hubo que hacer ese enroque porque el Intendente considera que Luciano Blanco es una pata fundamental de este gabinete y que también lo es Mariana desde Salud. ¿Cómo lo ven, Bruno, a este decreto del Presidente, de la Gobernadora, de los familiares dentro de la función pública? Sí, a ver, yo creo que hay que evaluar cada caso. Bueno, obviamente Ezequiel adhiere porque adhiere Nación y lo sale de Nación y adhiere Provincia, pero me parece que perder en este caso un funcionario importante, considerado muy importante para el Intendente por este decreto, la verdad que hubiera terminado siendo muy injusto para Ezequiel. Luciano Blanco está desde el primer día, es una, como te decía, una parte fundamental del Ejecutivo y perderlo hubiera sido importante. Entonces, bueno, se busca esto que se está dentro del reglamento, no se está violando el decreto que fue firmado. Y tiene la nubiencia precisamente de la Gobernadora y del Presidente. Exactamente, pero lamentablemente a veces ese decreto termina pegando un coletazo quizás donde uno menos lo espera. Hablando de cargos, vos sos nuevo en esto de la Presidencia, del Honorable Consejo Deliberante, ¿cómo te sentís con ese rol? La verdad que muy contento, lo manifestaba un poquito el otro día en el inicio de las sesiones, es un cargo que no muchos habitantes del partido tienen la posibilidad de ocupar, y para mí es un honor y una responsabilidad, obviamente, que me hayan elegido. Primero la confianza del Intendente para proponerme como Presidente, y después el apoyo y la elección de todos los concejales, porque eso recordemos que se vota en la primera sesión, y el apoyo de los concejales la verdad que fue muy importante. Yo lo considero una responsabilidad importantísima, pero un honor y un orgullo por otro lado. Vamos al proyecto del Impuesto a la Piedra. Ahora, ¿cómo de aquí para adelante, desde el bloque, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a presentar, cómo se va a trabajar en ese tema? En campaña se trabajó y se dijo que se iba a apoyar esto y que se iba a fomentar el aumento del Impuesto a la Piedra. Ahora se propuso un proyecto desde Unidad Ciudadana, ¿lo van a acompañar? Ayer ingresó el proyecto, cerca del mediodía, ingresó el proyecto del aumento al Impuesto a la Piedra, sé que había otro bloque por ahí que también tenía un proyecto. Lo que yo digo siempre es que debe trabajarse en comisiones, me parece que es fundamental el trabajo en la comisión, es donde el concejal debe trabajar realmente, en una sesión quizás es lo público, es lo que la gente ve, es lo que sale en los medios, pero el trabajo más importante de un concejal debe estar dado en las comisiones, y es ahí donde se debe discutir, donde se deben exponer las ideas, y donde deben dejar cada bloque asentado para qué lado va. Obviamente es un tema que no es para ser tratado a la ligera, me parece que el Impuesto a la Piedra es muy importante. El año pasado se intentó, desde un bloque también, desde Unidad Ciudadana, proponerlo en la última sesión, nosotros creímos que no era la manera en que debía llevarse adelante en una sesión, lo intentaron imponer como una moción dentro de una sesión que iba por otros carriles, y en ese momento dijimos esto que acaba de pasar, que debe ser un proyecto en sí, que debe ser una ordenanza en sí, y que debe trabajarse con muchísima seriedad, con muchísimo respeto, y sin dejar de ver cuál es la legislación provincial que hay a esto, porque recordemos las inversiones gigantescas que está por hacer Loma Negra, las que está por hacer Cerro Negro, las que ya están en marcha, que eso también es beneficio para la ciudad, eso es mano de obra que se va a incorporar de la ciudad. Hay gente que lo ve como un beneficio, y hay mucha gente que lo ve como la destrucción del paisaje también, y la contaminación. Entonces, hay un equilibrio, porque por un lado es una fuente laboral, es cierto, es real, por el otro lado hay una destrucción del paisaje también, autóctono, y hay un impuesto y una devuelta al municipio que no llega de la manera que por ahí correspondería con la magnitud que tiene la empresa de caudales. Sí, lógicamente, a ver, Olavarría ha sido históricamente una ciudad cementera, una ciudad donde se explotan estos recursos naturales, que como vos decís, no se puede reparar ese daño, para eso es de alguna manera todos los tributos que estas empresas pagan. Deberemos repensar quizás en un futuro, y esto ya no solo a nivel consejo, ni político, sino como ciudad, cómo nos reinventamos, porque si mal no recuerdo, le pasó a Tandil también, hasta que en un momento dejaron de explotar todo lo que eran las sierras, y se convirtió en una ciudad turística como hoy conocemos Tandil. Bueno, nosotros creo que tenemos ese desafío tan importante de repensar el día de mañana cuando estos recursos se agoten. Estuvo con nosotros aquí en algunos programas el presidente de Copa Electric, Ignacio Aramburu, pidiendo un aumento en el tema del agua. ¿Esto lo van a tratar? Sí, el agua ha sido... Está atrasado históricamente el aumento. Copa Electric hizo el pedido el año pasado, en las últimas sesiones, y no lo incorporamos dentro de la sesión, lo dejamos de lado, recordemos que en esas sesiones había un aumento de tasas, había un aumento del estacionamiento medido, y decidimos dejar de lado el aumento del agua. Volvió a hacer el pedido Copa Electric, y está en tratamiento en las comisiones, es expediente, está en la Comisión de Hacienda, ahora debe ser pasado a legislación, luego si es que se quiere incorporar a una sesión. También, como todo lo que toca el bolsillo del ciudadano, debe ser tratado con muchísimo cuidado. El aumento que Copa Electric pide era de un 73% en cuotas de 20, tres cuotas de 20 y uno de 13, si no me equivoco. Bueno, veremos a qué número nos podemos acercar, a un punto en común, y que Copa Electric es satisfecho, porque de esa manera, y con los números y el fundamento que ellos dan, dicen que es deficitario, y así lo demuestran, y están dispuestos a rescindir esa concesión del contrato que tienen con el municipio. Pero bueno, también debe ser analizado muy seriamente, porque siempre que afecta el bolsillo, a ver, son decisiones obviamente que para nosotros siempre van a ser antipáticas, no estamos acá para aumentar todos los impuestos, nos gustaría que eso no sucediera, pero también la cooperativa lo necesita, así como se aumentaron las tasas en su momento, y cuando uno explica el aumento de las tasas, viene aparejado a una mejor salud, a una mejor iluminación, a una mejor seguridad. Bueno, lo que debe saber el ciudadano es que hay atrás de una tasa, no es solamente el pagar el inmobiliario, porque sí, eso está afectado a un montón de partidas, y es la manera de que un municipio pueda brindar esos servicios. También Copa Electric para brindar un servicio de calidad debe y necesita el aumento del agua. Hablando de las concesiones de servicios, bueno, lo de Copa Electric, tema agua, luz, los aumentos, gas también tenemos por otro lado, indistintamente de eso, te voy a llevar a la parte de transporte público. El transporte público ha sido últimamente un poco caótico, y desde mi lectura personal, es hasta un poco extorsivo de parte de la empresa, cómo se está manejando esto de, no somos más concesionarios de la municipalidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el servicio? Bueno, también está en tratamiento dentro del consejo, y obviamente en el ejecutivo también, hemos tenido alguna charla con Hilario Gali, que está atrás de esto, y sí, todos coincidimos en que el transporte debe mejorar, eso no tenemos duda, y la empresa lo que siempre también nos remarca es que también con el valor del boleto termina siendo deficitaria. Antiguamente la empresa recibía... ¿Algún subsidio? Y es el boleto más caro de toda la provincia. Sí, quizás el subsidio... Y no se condice con las unidades tampoco. No, por eso, debió ser bien utilizado... No se viaja cómodo... Como para mejorar el servicio que se da. Exactamente. Bueno, se deberá rever, y si no, sé que había también alguna empresa interesada en la concesión, bueno, se deberá rever eso, pero es un tema que está en tratamiento tanto en el consejo como en el ejecutivo. Gracias por ver el video.